Hola, soy Priscila, nos encontramos en la gira de medios y me encuentro muy contenta puesto que gracias a toda la preparación que hemos recibido en la organización Miss Venezuela nos ha ido muy, muy pelando. Los invito a que visiten la página de MissVenezuela.com para que se entieren de todos los detalles. Chau, chau. ¡Gracias!